¿Qué es la película de la calle Harvard? ¿Qué es la película de la calle Harvard? El no tener apoyo de ellos, el no poder asistir a la escuela como le hubiese gustado y tener a su familia destruida. Elizabeth vivía en un apartamento muy pequeño junto a su familia. Sus padres eran drogadictos y tenían que esconder el dinero que usaban para alimentarse para que no fueran malgastados por sus padres en drogas. Elizabeth pocas veces asistía al colegio y las pocas veces que lo hacía sufría de acoso constante ya que ella no tenía una higiene permanente. Un día, unos señores por parte del estado llegaron al apartamento donde vivía la familia y se llevaron a la madre de Elizabeth al manicomio. Elizabeth volvió al colegio y ese día tenía que presentar un examen. La maestra al principio no le iba a permitir presentar dicho examen pero Elizabeth insistió y finalmente la maestra la dejó presentarlo. Cuando la clase terminó, la maestra llamó a Elizabeth, le entregó su examen junto a la calificación sacando la máxima puntuación y le entregó también una bolsa con muchas cosas para Elizabeth. La maestra le preguntó sobre cómo hizo para sacar tal puntuación si casi no asistía a clase y Elizabeth le contó que su vecina Eva había encontrado una enciclopedia en la basura y la leía desde su casa. Una vez de regreso a casa, Elizabeth se encontró con su vecina Eva y le mostró su calificación. Eva le anunció que su madre había llegado y Elizabeth subió corriendo feliz a ver a su madre porque cuando ella salía al manicomio, llegaba como una mujer nueva. Cuando Elizabeth llegó a su puerta, entró y visualizó a su madre sentada. Se acercó a ella y le mostró emocionada su calificación. Su madre le anunció que se harían y también le dijo que había contraído SIDA. Elizabeth no quería dejar a su padre sola, entonces su madre salió de ahí y se fue a la casa del abuelo de Elizabeth. De nuevo, Elizabeth dejó de asistir un tiempo al colegio y esta vez, en la visita de los señores, se llevaron a Elizabeth a un orfanato. Ella esperó a que alguien fuera por ella y la sacaran de allá, pero eso nunca sucedió. Un tiempo después, Elizabeth decide salir del orfanato y se va para donde está su madre, la casa del abuelo. Empieza a asistir de nuevo al colegio de manera regular y allí conoce a su amiga Chris. En una tarde donde estaba Elizabeth junto a sus amigos, llega su madre borracha y Elizabeth se tiene que encargar de ella. Todos sus amigos se fueron, excepto Chris. Ella le cuenta a Elizabeth que está pensando en huir de casa y Elizabeth le ofrece quedarse con ella y le dijo que su abuelo llegaba hasta las 6 de la tarde y mientras tanto podría esconderse con ella. Pero en ese momento, el abuelo de Elizabeth llegó más temprano de lo imprevisto y la golpeó. Entonces Elizabeth decide huir también. Chris y Elizabeth duraron mucho tiempo como indigentes y Elizabeth, en medio de la salida con sus amigos, iba al bar donde su madre frecuentaba. La llevaba a casa y cuidaba de ella mientras se quedaba dormida. En una de esas visitas al bar, una de las señoras de allí le dice a Elizabeth que su madre murió y ella huye del lugar. En el entierro de su madre, asisten sus amigos, su hermana, su abuelo y su vecina Eva. Todos se van dejando a Elizabeth sola y ella se echa un rato sobre el cajón de su madre. Y después sale de ahí y decide ir donde su vecina Eva. Ella la recibe y lo primero que le dice a Elizabeth es que quiera asistir a la escuela. Elizabeth se presenta a una escuela nueva. Llegó a la entrevista una hora tarde y ella rogó y le dieron la oportunidad de presentarse. La aceptaron en esa escuela y ahora ella llegaba a tiempo y era de las últimas en irse a casa. Ella se propuso terminar su año escolar de cuatro años en dos y así lo logró hacer. Una vez en sus días de escuela, visitaron la Universidad de Harvard y se le hizo imposible entrar. Pero aún así, el profesor la motivó. Estaban con la secretaria de la escuela y le preguntó sobre posibles becas y entre ellas estaba la de New York Times. Y decide presentarse a ella. Antes de su entrevista para la beca, Elizabeth visita a su hermana pidiendo un consejo sobre qué ropa llevar y ella le da el abrigo que tenía puesto. Elizabeth llega a tiempo en la entrevista y se presentó. Tiempo después, en la ceremonia de premiación, se ve a Elizabeth sentada junto a las otras ganadoras. Anuncian a Elizabeth como una de las ganadoras de la beca y ella da un discurso frente a la prensa. Al final, vemos cómo Elizabeth entra a la Universidad de Harvard y entra a una clase logrando cumplir su objetivo. En las condiciones que Elizabeth vivía eran deplorables. Tenían problemas económicos ya que sus padres al consumir drogas gastaban la mayor parte de su dinero en ello y tenían que esconder el dinero para poder conservarlo y alimentarse. Su hermana, que se llama Lisa Murray, heredó la ceguera que poseía su madre. La madre de Elizabeth contrajo sida. Además, Elizabeth no iba a la escuela porque se sentía en la obligación de quedarse a cuidar a su familia y que todo estuviera bien en casa. Los valores que más se pueden identificar en esta película es la perseverancia, la tenacidad, el esfuerzo, el valor, la empatía, la gratitud y el perdón. Esta película me deja como enseñanza que las personas somos muy capaces cuando realmente queremos conseguir algo. Podemos superar cualquier obstáculo desde que tengamos pasión y luchemos por lo que queremos. Debemos poner mucho de nuestra parte, pero la recompensa lo vale todo y el sentimiento satisfactorio que tendremos no podrá ser reemplazado. La parte que más me impactó en la película es cuando Elizabeth se queda en el orfanato, porque el ambiente en el que tenía que convivir era violento y corría el riesgo de salir lastimada, pero aún así ella debía permanecer allí. Creo que hay detalles en mi vida que quiero cambiar, pero también creo que sin ellos no sería la persona que soy hoy. Tal vez sería mejor o tal vez no, pero creo que estoy bien como me encuentro ahora y solo espero que en el futuro pueda mejorar cada vez más. Creo que Elizabeth realmente da mucha motivación. Su lucha por seguir adelante es algo que debemos admirar y el hecho de que nunca se rindió. Siempre fue muy persistente y no se dejó caer a pesar de tantos obstáculos que tuvo que enfrentar. Demostró ser una persona muy capaz y también lo resistente que podemos ser cuando realmente generamos algo y queremos conseguirlo. Ella es un modelo a seguir.